Amado, si explota, yo estoy muy cerca de ellos, yo me voy a mover, yo me voy a mover, si ustedes ven que yo me muero, no es por nada, el famoso zapataz. El 13 de mayo de este mismo año, yo dije en este programa, me querían matar por eso algunos fanáticos, que el PLD, que los gobiernos del PLD, atención camarógrafo, que el gobierno del PLD o los gobiernos, todos, son los que le han brindado mayor estabilidad económica y democrática al país y mayor desarrollo de la era democrática de nuestro país. Vamos a poner ese corte muchachos y vamos a ver lo que yo dije en aquel momento. Que si nosotros analizamos, ojo, esto que yo voy a decir no es para convencer a nadie, la historia está ahí, además hay que investigarla. Si nosotros investigamos la historia democrática de la República Dominicana, desde el 62 para acá, no vamos a encontrar, búsquelo, yo reto a cualquiera que lo haga, búsquelo, investiguelo, léalo, búsquelo en YouTube, donde usted quiera buscarlo, no vamos a encontrar gobiernos con mayor estabilidad económica, con mayores niveles de democracia que los gobiernos del PLD. Y hay gente que va así, y de una vez se prenden. Aquellos que opinan con la pasión y no con información. Inmediatamente llega el PLD al poder, las cosas comenzaron a cambiar en todos los sentidos. No ha habido un gobierno, salvo el de Trujillo, oigan esto, que le haya brindado al país mayor estabilidad económica que lo del PLD. Y los que son contrarios, los que son opositores, dicen así. Dios mío, ¿cómo que le...? Fácil, la historia está ahí. No reconocerlo es... Exactamente, no reconocer eso. ¿Cómo no reconocer la estabilidad económica que vivió el país con Leonel Fernández? ¿Cómo no reconocerlo? Y la salida de las crisis. Y la salida de las crisis, provocada, ¿verdad?, por la situación de Baninter y el mal manejo de Hipólito Mejía. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero eso lo dijo ayer, ya en la Antigua, un joven de la comunidad del aguacate, de un campo de San Francisco de Macorís. ¿Qué importa a la gente que lo diga ayer, ya en la Antigua? Eso lo dije yo hace... No tiene importancia lo que yo digo. Pero ayer, Uchi Lora entrevistó a la politóloga, una de las politólogas más experimentadas de la República Dominicana, Rosario Espinal. Y yo quiero que ustedes escuchen detenidamente lo que ella dijo. Vamos a escucharla. ¿Qué pasa con la mayoría electoral? ¿Qué pasa con la mayoría electoral? Esa relación se había construido. Porque el PLD tiene 16 años, pero sobre todo los últimos 8, haciendo una inmensa inversión en Tandestendida, en Estancias Infantiles, en Tarjeta Solidaridad, en Cenasa. O sea, una serie de programas sociales que no existían en la República Dominicana y que son programas permanentes. Eso no es clientelismo. Y eso hay que entenderlo porque todavía se habla de política como si estuviéramos en la época de Balaguer. En la época de Balaguer no había programas sociales institucionalizados desde el Estado. Hoy en día sí los hay. Y eso es distinto a repartir pan o salami o gas o ese tipo de cosas que se ha hecho ahora en la campaña. Los programas existen. Los programas están ahí. Y todos los gobiernos del mundo que tienen esos programas se benefician del voto de esas personas porque, aunque la clase media quiera sonar moralista y posicionarse por encima de los pobres como si tuviera un voto de conciencia y los pobres un voto vendido y comprado, eso es falso. La clase media ha votado por el PLD porque el PLD se convirtió en garante de su estabilidad económica, no con un salami ni con tan descendida en una escuela pública porque la clase media no manda a sus hijos a una escuela pública, sino porque en el 2004, cuando hubo la debacle económica, el PLD es quien vuelve al poder y por 16 años le da crecimiento económico y estabilidad macroeconómica a la clase media que se beneficia mucho. Beneficia a los pobres también, pero los pobres tienen menos margen de bienestar, a menos que le den grandes subsidios como se ha hecho ahora con esos programas. Pero para la clase media y media alta, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica es sumamente importante. Entonces, el apoyo que la clase media le dio al PLD en todos estos años fue porque tenía un beneficio económico que es tan válido como el beneficio de que haya tan descendida en escuelas públicas, de que le den una tarjeta de bonogás a un pobre o lo que fuera. Entonces, a mí realmente me perturba el discurso moralista de la clase media de poner a los pobres como si venden su voto por un salami. No, y si lo venden por un salami es porque son demasiado pobres que un salami se convierte en algo importante. Pero todos los votantes, no importa su clase social, votan en función de sus intereses. Yo le digo a ustedes que los plátanos no van vacíos. ¿Lo escucharon ahí? Atención jóvenes, no se dejen engañar de nadie. Se lo decía, lo dijo la politóloga Rosario Espina. No hay forma de rebatir eso. Cuando usted investiga la historia, si usted lo hace de manera racional y lo hace de manera coherente y lo hace sin apasionamiento, se va a encontrar con esa realidad. Aunque a usted no le guste porque usted es del PRM o de Lanza País o de la Fuerza Nacional Progresista o de Reformista. Esa es la realidad. No ha habido gobierno en la República Dominicana que le hayan brindado en combinación mayor desarrollo, estabilidad económica y democrática a la República, al país, que los gobiernos del PLD. Hay mayores, más gente en cenaza, hay tan descendida, desayuno, almuerzo y merienda escolar. Hay mejores sueldos para los maestros. Atención los maestros que están ganando muy bien. Las estancias infantiles que las madres pueden llevar a los niños a las 7 de la mañana y los pueden ir a buscar a las 5 de la tarde totalmente gratis. Las becas estudiantiles, muchísima gente estudiando de manera gratuita a través de becas estudiantiles. Y no nos olvidemos del 9-11 que yo vi en mi zona que antes había que buscar los heridos en motores y tirarlos atrás en una guagua. Hay una ambulancia parqueada, mañana les voy a mostrar la foto, parqueada esperando que haya un accidente. Atención la gente de la Guasuma, la bajada de esa zona. Que me desmientan. Una ambulancia esperando a que suceda algo para salir inmediatamente a buscarlo. Eso es el 9-11. Te llega la ambulancia, el plan de seguridad vial, te llega una ambulancia y una patrulla de policía de una vez en 7 minutos. Ahí están los datos que yo quería mostrarles. No que lo diga yo, lo dijo la politóloga Rosario Espinal y que me desmienta cualquier dirigente de cualquier otro partido de la oposición. Despídase usted mismo, hombre. No reconocen que eso lo implementó Leonel Fernández. Señores, bueno. Terminamos aquí por el día de hoy y ya será mañana cuando regresemos a las 7. De mañana.